Música Muy bien, muchas gracias a todos Amigos de Hayalai Estilo Bienvenidos al primer partido De la categoría absoluta de Hayalai Encienacante Apecto Luca Entre las parejas de España A Y Francia A Aris Arquiaga E Imanol López por el equipo español En la dupla francesa tenemos a Jeanne Olaran y a Fibolt Basque Como árbitro principal Elizabeth Lascurain Y como auxiliar El señor Antoine de Ferron El saludo de los pelotaris La indicación del árbitro principal Para el volado Lanza la moneda Saque por parte de Francia Francia con el primer servicio del partido Se coloca la juez principal Vemos a Olaran Ajustando su cesta Haciendo los amarres finales Calzando bien su cesta Para el partido Que se antoja difícil Parejas muy completas Bien conocidas Tanto Urquiaga Como López Y Olaran Como Basque Son pelotaris De mucha experiencia De mucha cancha De un recorrido impresionante Este partido Sin duda Promete El árbitro de Ferron Se coloca en su lugar La juez principal Con la pareja francesa Checando las pelotas El bote La consistencia Cibot cede la pelota A López Como la cortesía Para analizar Las características propias De esta ave De 120 gramos Que vuela A velocidades impresionantes Volarán con el saque Se concentra El primer lance E inicia el partido Una pelota alta Pasa Segunda oportunidad Para Francia Volarán nuevamente Con el servicio Se concentra Lanza Pelota media Corta Bien recibida Por el que haga A fondo Para Cibot Cibot con fuerza Para López Y Manol responde De la misma forma Cibot lanza Laejos Lo mismo Y Manol responde Juego de zagueros Empieza el juego Con profundidad Con la pelota media Nuevamente López Al fondo De vuelta entera Para Olarán Que responde El zaguero español Bien atrapada La pelota Olarán A fondo De vuelta entera Para el que haga Con los 180 grados Responde bien A tres cuartos Del frontón López Con la pelota Nuevamente A fondo Vas López Nuevamente Pelotas Profundas Con fuerza Vas Nuevamente Juego de zagueros Vas Se equivoca Lanza Muy arriba Fuera De los límites Del frontín Primer punto Para España Un primer punto Con fuerza Con energía Con lances A profundidad Exigiendo El juego De los zagueros Ver que haga consulta Con la primer juez Analiza la pelota Estas palomas Que comúnmente Sufren daño Por la velocidad De la fuerza La potencia De este deporte Es impresionante Hace la cortesía Con el francés Cibot bota La pelota Cede para saque Perquiaga Con el servicio Perquiaga Medio alto A medio frontón A fondo Para más Que responde Con fuerza Perquiaga Recibe Lanza de nuevo De vuelta entera Para Olarán Olarán recibe Con un 180 grados Recibe López A fondo Nuevamente A fondo Olarán responde Erquiaga Contesta rápidamente A fondo Nuevamente De vuelta entera Para Olarán Que responde López Atrapa Olarán Con la pelota Fuerte Que al bien Baja Bien Bien Baja López En el fondo Los zagueros Entrando En calor Perquiaga Erquiaga con el 180 A fondo A fondo Para el zaguero francés Que devuelve López Con una mala recepción Punto para Francia Parece una pelota Deja Deja pasar Deja pasar Olarán que responde Erquiaga Agarra rápidamente Una pelota corta Rápida La pelota pronto Olarán Olarán se equivoca En el envío Olarán se equivoca en el envío Aunque su recepción es correcta Lanza por debajo del chapetón Falta Punto para España España 2 Francia 1 Nuevamente Erquiaga Consultando con la juez principal Hay un cambio de pelota Erquiaga y López Intercambian palabras Lo mismo sucede Con la dupla francesa El zaguero francés Basque Checa la pelota La sede con Erquiaga Erquiaga al saque Lanza Pelota alta Larga Al fondo para Basque Responde con fuerza A profundidad Para López Y Manuel responde Olarán Al fondo de nuevo Para López López responde Olarán de nuevo Con la recepción Lanza profundo De vuelta entera Barriquiaga Y hace una mala recepción Un mal envío Por debajo del chapetón Sede punto para Francia España 2 Francia 2 Francia con el saque Olarán con el servicio Bota Lanza Media Corta Erquiaga Inmediatamente recibe Una pelota media Para Basque Que lanza al fondo Y Manuel Responde con fuerza De vuelta entera Basque hace un esfuerzo Por alcanzar esa pelota Erquiaga recibe A medio frontón Lanza a fondo Para Basque Basque recibe alto Chapetón Falta Punto para España España 3 Francia 2 Un envío Que parecía sencillo Para Basque Perú Pero resulta demasiado alto Cediendo el punto Para España Perquiaga el saque Se concentra Lanza Medio alto Corto Al fondo Para Tibot Basque recupera Esa pelota Con un poco de dificultad Y Manuel recibe Y Manuel recibe en el fondo Lanza Tibot Deja pasar Falta Punto para España Nuevamente Parecía una pelota fácil Para Tibot La concentración Juega un papel Determinante En estos momentos De semifinales Perquiaga con el servicio Bota se concentra Danza Lanza Pelota alta Que atapa inmediatamente A Olarán Con una pelota corta Rápida Que Perquiaga No puede alcanzar López No puede controlar Tampoco Por muy rápido Que hubiera desplazado López No alcanzaba esa pelota Punto para Francia Un partido que empieza A ser cerrado Con excelente participación De las dos duplas Olarán saca Lanza Pelota media alta A fondo para Imanol Imanol responde con fuerza A profundidad Basque Recibe perfectamente A fondo Responde con una pelota media Perquiaga Responde Atrapa esa pelota A mitad del frontón Olarán Alto A tres cuartos Imanol responde a fondo Basque Con él Con él la respuesta A fondo nuevamente Para Imanol Imanol lanza Alto A medio Olarán responde A profundidad Con Imanol Imanol a fondo Para Basque Basque responde Con una pelota media A mitad del frontón El que haga Responde Largo Basque Realmente Pelota de 1-2 Para Imanol Imanol con fuerza A profundidad Basque titubeó En esa pelota No sabía si en algún momento Le iba a pegar Pero titubeó Lanzó Una mala recepción De Olarán Punto para España Olarán se duele De la espalda Al parecer cayó un poco mal Una jugada muy curiosa Por parte del zaguero francés Que hizo la intentona Por la recepción Se arrepiente Y compromete Al equipo francés Que a final de cuentas Pierde el punto La juez principal Preguntando a Olarán Si se encuentra bien Parece que el impacto Si fue Un tanto De consideración Recordar que el piso Está frío El que haga con el saque Lanza Alto A medio frontón Al fondo para Tibó Para Basque Que responde El que haga Con la pincelada Recargándose sobre la pared Recuperando la pelota A medio frontón Imanol a fondo Lanza Profundo De vuelta entera De segunda intención Para Olarán Que responde también A fondo para Imanol Imanol lanza Medio alto Largo Basque Con la respuesta Nuevamente con Imanol Imanol responde Bajo Corto Bien atrapado Con Olarán Olarán va alto Lejos Profundo para Imanol Imanol Medio alto Con el zaguero Basque Basque una pelota Media profunda Para Imanol Imanol López Haciendo el esfuerzo Basque nuevamente Juego de zagueros A profundidad De vuelta entera El que haga Responde con un 180 grados A fondo para Basque Con la pelota baja Nuevamente El que haga Usa el argumento Del pie Para recargarse Y tener buen control De esa pelota A fondo para Basque Responde El que haga Atrapa A medio frontón Una pelota Baja Rápida Que Olarán Adivina perfectamente Va de vuelta entera El que haga Con el El que haga Con el costadillo Que no resulta Golpeando directamente Al chapetón Punto Para Francia El que haga Acomodando su cesta Haciendo Los amarres Necesarios El ajuste Perfecto Una jugada Bonita Que no resulta En punto Para España Y resulta En punto Para Francia Olarán Con el servicio Danza Lanza Plota media Al fondo Para Imanol Imanol responde Una plota media Olarán Se cuelga De esa pelota Danza abajo Rápido Y el que haga Responde De la misma forma A fondo Para Basque Basque controla Lanza Una plota media Profunda Imanol responde Controla Perfectamente Olarán A mitad De frontón Atrapa Lanza Nuevamente Para Imanol A fondo Imanol Con fuerza Basque Se arrepiente Olarán Con una pelota Floja Fácil Para El que haga El que haga Atrapa Lanza Medio alto Olarán Intentó Pero dejó Pasar Para Basque Basque Responde Alto Profundo Para Imanol Imanol Responde Nuevamente A profundidad Para Olarán Olarán Con el costadillo De 180 A fondo Para Imanol Imanol A fondo Nuevamente Basque Deja pasar Una pelota De 2-1 Floja Fácil Para El que haga Que controla A mitad De frontón Responde Lento Responde Debajo Rápido Olarán No puede Controlar Esa pelota Punto Para España Una buena Seguidilla Una buena Combinación Los equipos Concentrados Las duplas Bien comunicadas Pero es tan Rápido Ver Este pajarillo De 120 gramos Que asemeja A un colibrí Una velocidad Impresionante Por parte De la pelota Hay que tener Una vista Privilegiada Para jugar Este deporte Del high Y Manuel Probando Una pelota Proba Una segunda Se de Arquiaga Las clásicas Pláticas Con la juez Principal La dupla Española Se de la pelota Al zaguero Francés Para que analice Para dar su visto Bueno Parte de las cortesías De este deporte Arquiaga Se alista El saque Perquiaga Bota Se concentra Danza Lanza Alto La pelota Hace un efecto Curioso Corto Punto Para Francia Un detalle De la pelota Que mató El bote En el frontín Algo Completamente Circunstancial El saque Fue Realizado Correctamente En base A técnica Y fuerza Pero el capricho De la pelota Cede el punto A Francia Olarán Al saque Danza Lanza Alto A fondo A fondo Para Imanol 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 Responde Olarán Captura Lanza A fondo Nuevamente Para Imanol Imanol Con el envío Olarán Con la recepción Olarán Va abajo Rápido El que haga Controla Controla Perfectamente Medio alto A profundidad Para Vaz Vaz Lanza La pelota Media De nuevo Para Imanol Imanol Con pelota Media A profundidad De vuelta Entera De segunda Intención Para Olarán Olarán Responde Imanol Con una pelota Bien controlada A fondo Nuevamente Vaz Pierde El control De la pelota Punto Para España Aflojó La muñeca En último instante Thibaut Vaz Y pierde Una pelota Que parecía Sencilla También Para él Punto Para España España 7 Francia 5 El que haga Con el saque Controla Danza Lanza Pelota Media Alta A fondo Para Vaz Vaz responde Con fuerza A fondo Para Imanol Imanol Responde De la misma Forma Olarán Intercepta A medio Frontón Lanza Profundo De vuelta Entera De segunda Intención Para El que haga El que haga Responde Medio A fondo Para Vaz Vaz Lanza Profundo De vuelta Entera Nuevamente Para El que haga El que haga Con el 180 A fondo Para Vaz Vaz Responde Alto A fondo Imanol Con el envío Vaz Nuevamente Lanza Medio Frontón De vuelta Entera El que haga Con el 180 Olarán Responde Bajo Rápido Pero La pincelada De Erquiaga Contra Esa pelota Perfectamente Ahí vemos Unos pasos Vaz Trata de sorprender Pega debajo Del chapetón Punto Para España Adelanta Vaz Que en la recepción Quiso contestar Con fuerza El efecto No es el deseado Pega por debajo Del chapetón Cediendo El punto Para España Parece una pelota Mortal Para la dupla Española Pero al final Las cosas No siempre salen Como se desean Plática nuevamente De la juez principal Con la dupla Española Analizando Las pelotas Hemos visto Muchas veces Ya En este mundial Como las pelotas Ceden a la potencia Se rompen Pierden efecto Pierden velocidad Pero es parte De este hermoso deporte El que haga listo Para el saque Se planta Se concentra Lanza Lanza Alto Medio Falta Segunda oportunidad Para La dupla Española Ver que haga Nuevamente Al saque El que haga Con la pelota Separa elegante Controla Danza Lanza Medio Corto A fondo Para Basque Basque Lanza Medio Profundo Para Imanol Imanol lanza Alto A profundidad Nuevamente Basque controla Alto El que haga Controla Medio Frontin A fondo Para Basque Basque Nuevamente Lanza Con fuerza Pelota De 1-2 El que haga Con la pelota Rápida Baja Olarán Controla Perfectamente Responde De la misma Forma El que haga Controla Inteligentemente Va a profundidad Basque Con la buena Atrapada Lanza Medio Alto El que haga Controla Responde A fondo Basque Nuevamente Con el envío Profundo Bien controlado Por Imanol Imanol De derechazo Olarán Controla A medio Frontón Va alto Largo Imanol Controla Responde Con fuerza Pelota De 1-2 Olarán Controla Alto A profundidad De vuelta Entera De segunda Oportunidad Para Erquiaga Olarán Controla Perfectamente Casi Arras De piso Imanol Con la buena Atrapada También A profundidad De vuelta Entera Olarán Responde Con el derechazo De 2-1 Y Erquiaga Controla La pelota Rápida Una bala Auténticamente Saca Erquiaga Que Olarán No puede Controlar Punto Para España España Con el Con su octavo Punto España 8 Francia 5 Y los Franceses Piden Un tiempo Fuera Olarán Se mantiene En el Piso Se afloja La cesta Erquiaga Se acerca Viendo A su Compañero Estos Jóvenes Se conocen Ya De tiempo Atrás Han sido Compañeros Han sido Parejas Se acercan Los coaches Se acercan Las parejas Parece Que Olarán Está lastimado De la rodilla Flexiona La rodilla Izquierda Un poco De preocupación Por el Delantero Francés Le preguntan Si puede Continuar Flexiona La rodilla Izquierda Parece ser Que no Está Claudicando De la rodilla Izquierda Si se nota Bastante Adolorido Su marcha No es Normal Los auxiliares Franceses Lo Acompañan Probablemente Olarán No regrese Al partido Un aplauso Sinceramente Al señor El cambio El cambio El cambio francés Por parte De la dupla Francesa David Nimbiel Podría Entrar Al cambio El cambio Si sería La douche Si sería la douche Posiblemente Ludovic La douche O David David Veamos Veamos Un salero Procedo Procede el cambio De Francia No 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 parece Que Olarán Continúa Frota un poco Su rodilla Izquierda La valentía Y el coraje De este hombre Para seguir No procede el cambio Erqueaga Con el saque Medio alto A fondo Para Fibod López Intenta controlar Pero no Erqueaga Controla Lanza a foldo Para Basque Basque De vuelta entera Erqueaga Controla Con 180 Basque Controla A medio frontón Lanza profundo De segunda oportunidad Para Erqueaga Que hace un mal control Un mal lance Fuera Punto para Francia Vemos a leer De este partido Al Oran Al señor Jean Oran Con el saque Con coraje Regresó este señor Con una pelota Alta Profunda Para Imanol Imanol responde A fondo Basque deja pasar Olaran responde Con una pelota Media corta Imanol Con el control Con el lance A fondo Basque controla Erqueaga A medio frontón La pelota baja Profunda Basque Envía Pelota de vuelta Entera Erqueaga Con la oportunidad Del 180 Bien ejecutado Bien ejecutado Olaran Responde Nuevamente Con pelota De profundidad Para Erqueaga Erqueaga Contesta A fondo A fondo para Basque Basque le da Toda la vuelta Al frontón Erqueaga Responde Con una pelota Floja Que Basque Controla Lanza Pelota de 1-2 Imanol Controla En el fondo Hace el envío Basque controla Responde A fondo De segundo Para Erqueaga Erqueaga Lanza Olaran Controla Responde a fondo Para Imanol Imanol Con el derechazo Medio alto Olaran Controla Alto Largo Falta La pelota Dio en el chapetón Punto para España España 10 Francia 6 4 de ventaja Para la dupla Española Erqueaga Con el saque Se planta Lanza Lanza Medio Alto Olaran Controla Bajo Rápido Erqueaga No puede llegar A esa pelota Punto para Francia Bien sorprendido Erqueaga Ni siquiera hizo El intento Por ir por esa pelota Olaran Vio perfectamente Su posición Y el recurso Da frutos Punto para Francia Olaran Con el saque Controla Danza Lanza Medio Medio Alto A fondo Para Imanol Imanol Con el envión Profundo Para Vaz Vaz Responde A fondo Nuevamente Para Imanol Imanol Envía A profundidad Nuevamente De segunda oportunidad Olaran Controla Flojo Fácil Para el Que haga Que controla Fácilmente Lanza Rápido Bajo Olaran Olaran No puede Controlar Esa pelota Punto Para España Tal parece Que le devolvió El favor Perquiaga A Olaran Que esta vez Adivina su posición Lanza Una pelota Baja Debote Pronto Muy rápida Para Olaran Que no puede Llegar Esa pelota Punto Para España España 11 Francia 7 Continúan Los 4 puntos De diferencia El que haga Con el saque Se planta Elegante Controla Lanza Lanza Medio Corto Olaran Y se lo intentona La deja pasar Para Vaz Vaz responde A profundidad Imanol Responde A fondo Vaz Con la recepción Responde Largo De vuelta Entera Erqueaga Con la dejadita Olaran Atrapa Corto Rápido Erqueaga Hace la pincelada Responde Largo Olaran Va a controlar Con 180 Con la derecha Imanol Controla A profundidad Para Vaz Vaz Hace la figura Parecía una pelota Difícil Erqueaga Responde Pegado Al muro largo De vuelta Entera Para Olaran Olaran Controla Se le sale La pelota De la sexta Punto Para España Falta Una falta De concentración Al parecer Por parte De Jan Olaran El árbitro Auxiliar Marca Un tiempo Fuera Al parecer Pedido Por la dupla Francesa El marcador 12 puntos Para España 7 puntos Para Francia La diferencia Aumenta A 5 puntos Recordemos Que Olaran Está sentido De su rodilla Izquierda Esperemos Que pueda Continuar Aunque Realmente La valentía De continuar En juego Lo hace La figura De este partido Su asistente Le revisa Le pregunta Cómo se encuentra La adrenalina También El calor Del juego Puede hacerle pensar Que puede seguir Pero Tiene que considerar Ampliamente Para no Tener una lesión Mayor a futuro La pareja española Intercambia Comentarios Olaran Continúa La juez Principal Se coloca En su lugar Listos Para continuar Este primer set España Con el saque Perquiaga Se planta Controla Danza Lanza Medio alto Corto Controla La dan Que va profundo De vuelta entera Imanol No puede llegar Esa pelota Punto para Francia Sorprendió Un poco El bote Y la respuesta Esa pelota Engañó Completamente A Imanol Que pierde El punto Y Francia Se coloca 12 con 8 España 12 puntos Francia 8 Olaran Con el saque Olaran Lanza Medio alto A fondo Para Imanol Imanol Acelenbión Profundo De vuelta entera De segunda Intención Para Olaran Olaran Con el 180 A fondo Para Imanol Imanol Responde alto Al zaguero Vas 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 responde También a profundidad Imanol Nuevamente Con la pelota Media Juego de zagueros Vas responde A profundidad Nuevamente Con Imanol Imanol Con el envión Pelota de 1-2 Recibe Vas 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 Va largo De vuelta entera Para Erquiaga Erquiaga con el 180 Responde medio Vas Controla A fondo A fondo De vuelta entera Erquiaga Con la voltereta Vas Controla Rápida Esa pelota Pega Encima del chapetón Erquiaga No puede llegar Punto para Francia Un hermoso control De la pelota Por parte de Vas Que cede en velocidad Erquiaga Erquiaga hace lo posible Por llegar Pero realmente Ese pajarillo Llevaba demasiada velocidad España 12 Francia 9 Olarán con el servicio Lanza Lanza Medio alto Corto Profundo Para Imanol Que da el envión Medio Largo De vuelta entera De segunda Intención Para Olarán Erquiaga No puede controlar Por increíble Que parezca Erquiaga No controla Una pelota Que parecía fácil Punto para Francia Tiempo para España España empieza A perder terreno Y es la razón Para el tiempo fuera España 12 Francia 10 Un partido dinámico Entretenido Calientito Calientito ya Para estas temperaturas Tan frías Del Estado de México Aquí en Cienacante Pectoluca Las pláticas Las estrategias La hidratación El intercambio De ideas Siempre necesario En todos los deportes De igual forma Los árbitros Hacen un intercambio Rápido De palabras El juez auxiliar Regresa a su lugar La juez principal También se ubica A mitad del frontón La juez principal Invita al juego Colarán con el servicio Colarán controla Danza Lanza Medio A fondo para Imanol Imanol con el envión Profundo De vuelta entera Colarán controla Con 180 Con la media vuelta Directa para Imanol Imanol responde a fondo Vas controla Pegado a la pared larga Pelota de 1-2 De vuelta entera Erkaga con la segunda Intención Vas controla A fondo Nuevamente de segunda Porteada para Erkaga Erkaga con el 280 Colarán responde Corto Rápido Imanol controla Perfectamente Lanza abajo Rápido también Olarán Capta perfectamente La idea de esa pelota Erkaga con el costadillo Que resulta a fondo Para Vas Vas responde Pegado a la pared larga Erkaga Controla Lanza a fondo A profundidad Para Olarán Olarán con el 180 Con la media vuelta Emanol controla El envión profundo De vuelta entera Olarán De derechazo De media vuelta Imanol controla Pelota media Profunda Que Vas No puede controlar Punto para España Parecía una recepción Limpia Clara Franca Para Vas Pero al final No puede controlar La pareja española Se acompaña Platica Erkaga se presta Para el saque Se concentra Bota Danza Lanza Alto Olarán controla Bajo Bajo Rápido Pero la pelota Sale Y es punto Por España España con su punto Número 14 Francia con el punto 10 Veamos si España Puede definir Este primer set Erkaga controla Lanza Alto A fondo Pasa La juez principal Levanta su Sestín Segundo Por día de saque Para la dupla Española Erkaga nuevamente Erkaga con el saque Danza Lanza Medio Corto A fondo Para Vas Vas con el envión Profundo Largo De vuelta Entera Erkaga Con la voltereta De 180 Vas controla Lanza profundo Erkaga La pide Hace El detalle técnico Casi hincado Olarán responde Rápido Erkaga No puede controlar Punto para Francia Buen detalle técnico De Olarán Un tiro muy visto Bajo rápido Razo De bote pronto Imposible Para el delantero español Olarán revisa la pelota Y se alista Para continuar España 14 Francia 11 3 la diferencia Olarán al saque Danza Lanza Medio alto A fondo A fondo para Imanol Imanol Hace el envión Profundo Vas controla Pegadito a la pared Responde de la misma forma Imanol a fondo Envía De vuelta entera Para Olarán Para segunda Intención Imanol controla Pelota media Rápida Olarán controla Abajo A medio fuego Pero esta vez Imanol No puede controlar La pelota Punto para Francia Y la diferencia Se reduce a 2 España 14 Francia 12 Sería maravilloso Que el equipo francés Que la dupla francesa Cerrara el marcador A 14 Para irnos A un definitivo punto Olarán al saque Danza Lanza Medio alto A fondo Imanol Imanol El envión Profundo De segunda oportunidad Para Olarán Con el costadillo Bien ejecutado Imanol Responde Con una pelota Rápida De 2 1 Punto para España Set para España Imanol López Con el detalle técnico Que no puede controlar Olarán Otorga El punto Y el set Para España Listos para el segundo set Erquiaga con el saque La juez principal Invita al juego Erquiaga Erquiaga Medio alto Corto A fondo Para Basque Basque responde Con fuerza Erquiaga se cuelga De esa pelota Responde alto Profundo Basque controla Pero pierde la pelota Punto para España Primer punto español Producto de un mal control Del saguero francés Del saguero francés España 1 Francia 0 Erquiaga con el saque Controla Danza Lanza Medio alto Corto A fondo Para Basque Basque con el envión Medio Erquiaga controla Pelota media Profunda Basque Con la respuesta A fondo Para Imanol Imanol con pelota media Larga No se ponen de acuerdo Muy bien los franceses Basque responde Profundo Deja pasar Falta De Imanol Punto para Francia Hubo un roce De la pelota Con la cesta Que provoca la falta Del saguero español Resultando en punto Para Francia Olarán con el saque Pelota media Alta Corta A fondo Para Imanol Que responde con fuerza Para el control De Basque Basque responde Imanol Juego de sagueros Pelota Semi Por Poquito abajo De la media línea Del frontín Que profunda Derecho De tres bandas Que responde Imanol Con la pelota floja Que controla Basque Que va a fondo De segunda intención Para Erquiaga Erquiaga Olarán responde Con la pelota Cortita Fácil Que Erquiaga No ve venir Punto para Francia Erquiaga esperaba Una pelota rápida Pero Olarán responde con la intención contraria Una pelota bien controlada Lenta Con el efecto deseado Para que Erquiaga No pueda alcanzarla Punto para Francia Olarán al saque Lanza Lanza Medio alto A fondo A fondo Imanol Imanol con el envión Profundo Para Basque Basque responde Profundo también Imanol se cuelga De esa pelota A profundo Largo Basque con el La recepción Nuevamente Juego de zagueros Imanol con la pelota media Profunda De vuelta entera De segunda intención Para Olarán Que responde perfectamente Imanol con el control Lanza medio Al fondo Basque Recibe A fondo nuevamente De vuelta entera No puede controlar Erquiaga Pierden el control Y pierden el punto Los españoles España 1 Francia 3 El partido continúa Olarán al saque Olarán lanza Medio alto A fondo Imanol controla Lanza Profundo para Basque Basque responde Erquiaga controla Lanza profundo De vuelta entera Olarán a medio Frontón Responde con un 180 Imanol Controla Responde profundo Para Olarán nuevamente Con otro 180 De derecha Erquiaga controla A medio frontón Va a fondo Basque recibe Lanza medio Frontín Imanol con la recepción Lanza La pelota baja Que Basque no puede Controlar Punto para España España perdiendo El miedo Perdiendo el frío Entrando en calor Ambas duplas Están ya Con el calor del juego Con el calor del segundo set Erquiaga se planta Elegante Listo para el saque Controla Danza Lanza Alto A fondo A fondo Para Basque Basque responde Alto Profundo Bien controlado Por Imanol Imanol con fuerza Basque nuevamente Juego de zagueros Pelota de 1-2 Bien bajada por Imanol Imanol a fondo Basque con el control El envión Alto Falta Punto para España La pelota Pega En el enrejado Superior Por encima Del chapetón Provocando La falta De Francia Y el punto Para España Marcador Igualado A 3 Erquiaga Con el saque Erquiaga Danza Lanza Medio alto Corto Intercepta Alarán Que lanza Profundo De vuelta Entera Erquiaga De izquierda Con el 180 Olarán Controla Bajo Rápido Erquiaga No puede Controlar Punto Para Francia Este recurso De Olarán Imparable Muy difícil De controlar Una pelota Baja Una pelota De bote Pronto Muy rápida Para los delanteros Contrarios Olarán Al saque Controla Danza Lanza Medio alto Imanol Controla En el fondo El envión Profundo Basque Hace la recepción Correctamente Va profundo Igual De vuelta Entera De segunda Intención Para Erquiaga Basque Controla A profundidad Con Imanol Imanol Con el envión Va largo Esta vez Intercepta Intercepta Erquiaga Pelota Media Alta Bas Controla Va Medio Frontin Largo De segunda Intención Para Erquiaga Erquiaga De 1 2 Bas No puede Controlar Se quiso Colgar De esa Pelota Le falla En la Técnica La deja Ir Punto Para España Cuatro Puntos Para Cada Dupla Cuatro Puntos Para España Cuatro Puntos Para Francia Un partido Bonito Fluido Intenso Con buenos Detalles Técnicos Haciendo Gala De la Sabiduría De los Años De la Práctica Del Hayalai Erquiaga Alzaque Se planta Elegante Bota Danza Lanza Alto A fondo Bas Recibe El Envión Largo De vuelta Entera Erquiaga Con el Recurso De 180 Olaván Controla Bajo Rápido Nuevamente La misma Medicina La misma Técnica El mismo Lance El mismo Punto Erquiaga No puede Hacer otra Cosa Más Que ver Cómo Pasa Ese Bólido Blanco Punto Para Francia España Cuatro Francia Cinco Olaván Alzaque Lanza Medio Alto A fondo Imanol El envión Profundo De uno Dos De tres Bandas Olaván Responde A medio Frontín Erquiaga Controla Bajo Rápido Le devolvió La medicina Erquiaga Copiando La misma Técnica El mismo Punto Anterior Que Olharán Le manda Una pelota Baja Rápida Raza De bote Pronto Que Olharán No puede Controlar Punto Para España La dupla Española Nuevamente Al saque Francia Se coloca Erquiaga Erquiaga Se concentra Controla Danza Lanza Medio Alto Olharán Controla Quiere Devolver El favor Corto Rápido Pero Erquiaga Anticipa Perfectamente A fondo Para Bas Bas Responde Con una bola Potente Immanuel Controla Envía Nuevamente Largo De vuelta Entera De segundo Porteo Para Olharán Con el 180 Immanuel Al control Pelota Media Profunda Bas No puede Controlar Falta Punto Para España Seis puntos Para España Cinco Para Francia Erquiaga Al servicio Controla Danza Lanza Alto Olharán Controla Pelota Baja Profunda Controlada Por Immanuel Que va Al fondo Con Bas Bas Controla Perfectamente Pelota De 1-2 Immanuel Controla Nuevamente Envía A profundidad De segunda Intención Para Olharán Que responde Con un 180 Immanuel Controla Responde Bas Con la Recepción Nuevamente Juego De Zagueros Immanuel Envía Medio Alto Bas Lanza Immanuel Nuevamente A profundidad Deja Deja pasar Para segunda Intención De Bas Erquiaga Se acerca Peligrosamente Le gana El bote Pero Bas Recupera Esa pelota Perfectamente Adivina Con fuerza Con elegancia Erquiaga Hace La La respuesta Erquiaga No puede Controlar Erquiaga Pierde Esa pelota Punto Para Francia Que bonitos Detalles Técnicos Estamos Viendo Señores Amigos De Hayalai Estilo De Vida Un Partido Bonito Caliente Fluido Cartones Iguales Seis Puntos Para España Seis Puntos Para Francia Volarán Con el Servicio La juez Principal Pide Una Pausa Se acerca A platicar Con la Pareja Francesa No sabemos Si el Sudor Está Ahí En El Piso Hacen Lo Posible Para Aplicarlo En Los Tenis Para Tener Un Mayor Agarre Una Mayor Tracción Tener Buenas Carreras Buenas Frenadas Los Tenis También Son Una Parte Importante En Este Deporte Para Evitar Resbalones Caídas Y Por Consiguiente Lesiones Regresan Los Árbitros A Sus Posiciones Consienten La Continuidad Olarán Listo Con El Servicio Danza Lanza Medio Alto A Fondo Imanol Imanol Con El Envión Profundo Basque Controla Lanza Imanol Nuevamente Imanol Profundo De Vuelta Entera Para Olarán Que Responde Con Un Volterete De 180 Para Imanol Que Responde Con Fuerza Basque Se Cuelga De Esa Pelota Pegadita Pegadita La Pared Larga Erquiaga Con El Control Con El Lance Basque Recibe A Fondo Imanol Controla Lanza Dejan Pasar De Vuelta Entera No Se Comunicaron Bien Los Franceses Una Una Mala Comunicación Olarán No Puede Llegar Por Esa Pelota Punto Para España El Erquiaga Se Alista Toma La Pelota Controla Danza Lanza Alto A Fondo Para Basque Con El Envión A Medio Frontin Erquiaga Se Cuelga De Esa Pelota Lanza Basque Controla Envía Profundo De Vuelta Entera De Segunda Intención Para Erquiaga Que Hace El 180 Olarán Controla Bellamente Con Otra Pelota Rápida Rápida Baja Letal Para Erquiaga Erquiaga Nuevamente Solamente Puede Ver Pasar Esa Bala Blanca Que Que Lo Engaña Que Le Miente Punto Para Francia Un Partido Sumamente Cerrado Una Igualdad Técnica De Las Parejas Partido Muy Muy Cerrado Olarán Lanza Medio Alto A Fondo Imanol Con El Envión Medio Alto Basque A Profundidad Responde Juego De Zagueros Imanol Medio Alto Profundo De Vuelta Entera Olarán Responde Con un Costadillo Bien Ejecutado Erquiaga Deja Pasar Imanol Responde Profundo Falta Basque No Puede Controlar Y Cede Un Punto Fácil Para Los Españoles Partido Partido De Un Solo Punto Ocho Para España Siete Para Francia Erquiaga Con el Control Con el Saque Lanza Lanza Alto A fondo Basque Controla Envía Medio Profundo El Zaguer Español Consulta Con la Juez Principal Si había sido Fuera La Juez Principal Considera Que No Imanol Pierde Esa Pelota Y Se Iguala El Set A Ocho Olarán Al Saque Lanza Medio Alto Pasa El Aviso De La Juez Principal Segunda Oportunidad Para La Dupla Francesa Olarán Nuevamente Al Saque Olarán Controla Danza Lanza Medio Alto Erquiaga Intenta Deja Pasar Para Imanol Imanol A la Mitad Olarán Se Cuelga Bellamente De Esa Pelota Responde Profundo Imanol Controla A Profundidad Nuevamente Basque Olarán Se Quita Del Camino Imanol Nuevamente Largo De Vuelta Entera Para Olarán Que Hace El 180 Imanol Pierde Esa Pelota Hizo La Intentona De Ir Le Falla La Cesta Le Falla La Muñeca Deja Ir La Pelota Y El Punto Ventaja De Un Solo Punto Para Francia Muchos Puntos Para España Nueve Puntos Para Francia Olarán Al Sake Controla Danza Lanza Medio Alto A Fondo Imanol El Envión Con Fuerza Con Potencia Basque Controla Pelota De 1-2 Erquiaga Se Cuelga Responde Largo Basque Con El Control A Profundidad De Vuelta Entera Erquiaga Con El 180 Controla Basque El Envío Largo Fuerte Erquiaga Responde Con Un Bello 180 Que Olarán No Puede Controlar Punto Para España Olarán Pegó El Sprint Hizo La Intentona Pero Le Fue Imposible Encestar Esa Pelota Erquiaga Con El Servicio Erquiaga Lanza Alto A Fondo Basque Recibe Envía A Fondo Nuevamente Juego De Zagueros Entre Imanol Y Basque Imanol Deja Pasar Erquiaga Con Un 180 Sencillo Olarán Se Cuelga De Una Pelota Rápida Nuevamente Baja Raza De Bote Pronto Imposible Para Erquiaga Punto Para Francia Como Le han Dolido Estas Pelotas Erquiaga Una Y Otra Vez La Misma Fórmula Y El Mismo Resultado Pelotas Bajas Rápidas De Bote Pronto Olarán Con El Servicio Profundo Imanol Envía La Pelota Hace Un Efecto Raro Olarán Medio Erquiaga Se Cuelga Bien De Esa Pelota Responde De 1 2 A Fondo Para El Zaguero Francés Imanol Deja Pasar Erquiaga No puede Controlar Punto Para Francia Un detalle De Equipo De Compaginación Entre La Pareja Española Provoca La Pérdida Del Punto Imanol Se Quedó Congelado Y Al Momento De Que Erquiaga Quiso Hacer La Respuesta Era Demasiado Tarde Olarán Al Saque Tanza Lanza Medio Alto Erquiaga Hace El Intento Falta Punto Para Francia España Pide Un Tiempo Fuera Detalles Técnicos Que Están Costando Los Puntos Para La Dupla Española España Nueve Francia Doce Un Partido Bonito Entretenido En esta Sexta Copa Del Mundo 2021 En Frontón De 54 Metros En Cinecante Pec Estado De México Un Evento De Primer Nivel Para Este Bello Deporte Del Hayalai Vemos Que Olarán Se Sigue Revisando La Rodilla La Juez Invita Al Juego Se Colocan Las Parejas Olarán Al Saque Olarán Envía Medio Alto A Fondo Imanol Imanol Responde A Profundidad También Vas Con el Control Erquiaga Se Cuelga De Esa Pelota Media Profunda Vas Responde Con una Pelota Baja Profunda También Imanol Controla Bellamente Envía Juego De Zagueros Vas A Fondo Imanol Envía Vas Controla Pelota De 2 1 Erquiaga Con el Controla Medio Frontón Pelota Alta Larga Profunda Vas Responde Con una Pelota Alta Bien Controlada Por Imanol Pelota Media A Fondo Con el Zaguero Vas Vas Responde De Vuelta Entera Erquiaga Controla Con 180 Vas En la Profundidad Envía Pelota De 1 2 Vuelta Entera De Segunda Intención Para Erquiaga Controla Olarán Va Abajo Profundo Imanol Se Cuelga Bien De Esa Pelota Olarán A Medio Frontón Profundo Imanol Envía Juego De Zagueros Nuevamente Juego Rápido Juego De Potencia Erquiaga Bajo Rápido Bien Controlado Por Olarán Responde A mitad De Vuelta Entera Erquiaga Con Un 180 Bonito De Derecha Olarán Con La Pelota Rápida De Las Que Acostumbra El Francés Deja Pasar Olarán Responde Erquiaga Controla A Fondo Vas En Las Últimas Líneas Del Frontón Juego De Zagueros Nuevamente Olarán No Puede Controlar Punto Para España Olarán Falla En La Recepción Se Le Sale La Pelota Del Guante De La Cesta Y Pierde El Punto Parecía Que Francia Se Iba A La Cabeza Pero Reduce Se Reduce La Diferencia A Dos Puntos España 10 Francia 12 12 Puntos Erquiaga Con El Saque Siempre Elegante Firme Controla Danza Lanza Alto A Fondo Basque Con La Pelota Envía Immanuel Deja Pasar Erquiaga Responde Con Un 180 Basque Recibe A Fondo Immanuel Controla Lanza Basque Nuevamente Pelota Media Alta Pelota De 1 2 Caprichosa Con El Bote Immanuel Controla Olarán Recibe Envía De vuelta Entera Erquiaga Con 180 Olarán Deja Pasar Basque Recibe A Fondo Una Mala Recepción Una Mala Decisión De Immanuel Le da El Punto A Francia Parecía Una Recepción Fácil Una Recepción Sencilla Incluso Se había Recargado En La Pared Larga Pero Al final No Puede Controlar Cede El Punto Francia Tres La Diferencia España 10 Francia 13 Olarán Con El Control Con El Servicio Lanza Alto Pasa Se Escucha La Advertencia De La Juez Principal Olarán Al Saque De Segunda Oportunidad Olarán Controla Lanza Lanza Medio Erquiaga No puede Controlar Erquiaga Pierde La Pelota Punto Para Francia 10 Puntos Para España 14 Puntos Para Francia Francia Con Un Pie En El Triunfo Del Primer Set Del Segundo Set Olarán Olarán Medio Alto A Fondo Para Imanol Que Responde Con Fuerza Controla Envía De Vuelta Entera Perqueaga Se Acomoda El El 180 Un Rápido Franco Olarán Con El Detalle Técnico No Quiso Poner En Peligro Al Delantero Español Hace El Punto Número 15 Set Para Francia El Lance De La Moneda El Saque Es Para España Tercer Set A 10 Puntos Herqueaga Con El Saque Herqueaga Lanza Medio Alto A Fondo Para Basque Con El Envión Imanol Trata De Controlar Falla En La Recepción Primer Punto Para Francia Un Fallo De Recepción Por Parte De Imanol López Que Da El Primer Punto Para Francia La Juez Principal Pide Un Momento Los Jueces Se Ponen En Sus Posiciones Continúa El Tercer Set Olaran Con El Servicio Olaran Lanza Medio Alto A Fondo Imanol Con La Recepción El Envión Basque Controla De Derecha Derechazo Profundo Con Fuerza Erquiaga No Puede Controlar Erquiaga Intentó Recibir Esa Pelota Se Le Sale De La Sexta Punto Para Francia España Cero Francia Dos Olaran Olaran Saque Danza Lanza Medio Alto A Fondo Imanol El Envión Profundo El Zaguero Francés Deja Pasar Para Olaran Recibe Imanol Envía Profundo Va Largo Basque Controla Pelota De Dos Uno Erquiaga Con La Recepción A Fondo La Pide Olaran Con El 180 Un Bote Caprichoso De La Pelota Un Bote Caprichoso De La Pelota Realmente Una Esquina Que Mata El Efecto Que Mata La Velocidad Punto Para Francia Estos Caprichos De La Pelota Que Van Más Allá De La Técnica De La Velocidad De La Fuerza Cede El Tercer Punto Para Francia Olaran Al Saque Danza Lanza Alto Nuevamente La Pelota Con Un Efecto Extraño Erquiaga A Fondo Vasco Recibe De Vuelta Entera Erquiaga Con El 180 De Segunda Intención Vasco Va A Fondo Olaran Para Imanol Profundo Olaran De Derecha Pelota De 1 2 Bien Recibida Por Imanol Profunda De Vuelta Entera Nuevamente Para Olaran Con El 180 Imanol Recibe A Medio Frontón Va Profundo Vas Recibe Envía Imanol Se Cuelga De Esa Pelota Vas Nuevamente Juego De Zagueros Juego Profundo Pelota De 1 2 De Vuelta Entera Erquiaga Con El 180 De Zurda Vasco No Puede Controlar Vasco Tenía La Pelota Y Se Le Sale De La Sexta Primer Punto Para España España 1 Francia 3 Y Imanol Pide Que Revisen La Pelota Que La Cambien La Juez Concede Ambas Duplas Checan La Pelota Erquiaga Con El Saque Elegante Como Siempre Controla Danza Lanza Alto Olaván Controla Inmediato A fondo Para Imanol Con el Envio En medio Vasco En el fondo Recibe Lanza De nuevo De vuelta Entera Erquiaga Con el 180 De Zurda Vasco A la Recepción Lanza Profundo Imanol Imanol Con una Pelota Media Profunda Vasco Hace El envión Largo Pelota De 1 2 Bien Controlada Por Imanol Olaván Recibe Pelota Baja Punto Para España Quiso Rematar Igual Hace Una Recepción Correcta Pero Al momento Del envío Falla El cálculo Por debajo Del chapetón Y cede El punto Para España España 2 Francia 3 Partido De Mínima Diferencia Erquiaga Con el saque Erquiaga Lanza Alto A fondo Pelota De 1 2 Para Vasco Vasco Responde Imanol Recibe Lanza Profundo De vuelta Entera Para Olaván De segunda Intención Que responde Bajo Fácil Vasco Vasco Que se equivoca Un mal efecto De la pelota Pega En el metal Superior Falta Punto Para España Partido Empatado A 3 Partido Sumamente Cerrado Esa pelota Pegó En el metal Superior Inmediatamente Los oficiales Indican La falta Y el punto Para España Erquiaga El saque Controla Danza Lanza Alto A fondo Para Vasco Que controla Fuera de la línea Del frontón Imanol Recibe Con fuerza Profundo Vasco Controla Con la misma Medicina De vuelta Entera La pelota Hace Un capricho De la pelota La misma pelota Hace un efecto Extraño Resta La velocidad Erquiaga Es engañado Por la pelota El fallo Y el punto Para Francia Tiempo Tiempo pedido Al parecer Por la dupla Francesa Momentos de plática Momentos de hidratación Momentos de Reconsiderar la estrategia La intensidad La intensidad La fuerza La técnica En todo su esplendor Un muy bonito Tercer Tercer set Que decidirá Quien pasa A la final De la absoluta La juez principal Invita a reanudar El juego El marcador Al momento España 3 Francia 4 Un poco de frío En esta ciudad De Toluca Nuestros termómetros Marcan 13 grados Siendo las 8.36 De la noche Una sensación Térmica Claramente menor Pero con el calor De la gente El calor Del deporte El calor De la afición Hace que todo esto Se olvide Vemos a Arquiaga Moviéndose Para no perder calor En las piernas Mantener la circulación Activa Immanuel Y Arquiaga Intercambiando Opiniones Vemos a Olarán Recargado En la pared Posterior Regresan las duplas Regresan las parejas La juez consciente Olarán al saque Olarán Medio alto Al fondo Para Immanuel Immanuel Lanza Profundo Para Basque Basque contesta De la misma forma Immanuel recibe Lanza con profundidad De vuelta entera Olarán Con el costadillo De 180 grados Immanuel al fondo Profundo Basque recibe De la misma forma Con potencia Con profundidad Immanuel Basque nuevamente Juego de zagueros Hay un contacto Con la reja superior Falta Punto por España El que haga Solicita Una revisión De pelota La juez principal Analiza Las pelotas La consistencia Y la integridad De la pelota Es básica Para la fluidez Del juego La juez principal Va con la opinión De los coaches Los coaches Se asienten La juez principal Regresa A la línea media Saque de España El que haga Con el control Danza Lanza Alto A fondo Con Basque Basque responde Con potencia Immanuel Deja pasar Pelota de 2-1 De largo frontis De largo frontis Olarán responde Profundo para Immanuel Immanuel va de vuelta Entera Olarán con el derechazo De 180 grados Immanuel Al control Con el envío El zaguero francés Deja pasar Olarán Pierde la pelota Punto para España Punto para España Cinco puntos para España Cuatro para Francia En la mitad Del marcador De este set Que por la mínima diferencia Favorece España El que haga con el saque Controla Lanza Medio alto A fondo Para Basque Que responde alto Falta La pelota Pega con la red Con la malla superior Falta Punto para España España con 6 Francia Con 4 puntos De este tercer Y definitivo set El que haga con el control Lanza Alto Profundo Falta Pasa La juez principal Marca la advertencia Segundo intento de saque Para El que haga El que haga con la segunda Oportunidad de saque Hace lo propio Pelota media A fondo Para Basque Que responde largo De vuelta entera El que haga Con 180 grados Basque controla En vía largo Bien recibido Por Imanol Imanol alto Profundo De vuelta entera De segunda Intención Para Olarán Pelota de 1-2 Imanol No puede controlar En primera oportunidad Tampoco en la segunda Pierde control Punto para Francia Olarán Olarán Checando las pelotas Vemos a Olarán En conferencia Con la juez principal Se ponen de acuerdo Y Olarán Procede el saque Olará en posición Olarán Lanza Medio alto Profundo Imanol recibe Lanza Basque recibe perfectamente Va alto Largo Imanol controla Pelota profunda De vuelta entera De segunda Intención Para Olarán Nuevamente Imanol Imanol va abajo Profundo Para Basque Basque responde Alto Falta Nuevamente Con el Enmayado De la pared larga Produce la falta Y el punto 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 Español Siete puntos Para España Cinco puntos Para Francia Erquiaga Erquiaga con el saque Controla Lanza Lanza Alto Olarán recibe Va abajo Rápido Erquiaga divina Lanza profundo Para el zaguero francés Imanol responde Con la recepción De 1-2 A fondo Para el zaguero francés Nuevamente Imanol Imanol Para Olarán Olarán Que responde Largo Imanol controla Pelota de 1-2 Olarán Rápido Con reflejos De Felino Controla Erquiaga lanza Profundo Para Basque Basque con una pelota Floja Alta Bien controlada Por Imanol Que va abajo Rápido Basque controla Nuevamente Pegado a la pared Larga Imanol Imanol Para Basque Basque Hace el envío Nuevamente De vuelta entera Erquiaga con 180 grados Bien ejecutados Olarán Recibe A medio frontón Profundo De vuelta entera Erquiaga Una pelota fácil Para Olarán Olarán Con el castigo De 2-1 Olarán Con el castigo De 2-1 Pared larga Frontis Para el punto francés Estas jugadas Definitivamente Hacen que la Que la gente Se ponga de pie Hay un cambio Por la dupla francesa Veamos Quien entra De cambio El cambio Se va a producir Y entra David Minbiel No alcanzamos a apreciar Si Basque Se duele O alguna Alguna situación muscular Lo hace Pedir la sustitución Y David Minbiel Parece que va a entrar A continuar Y a tratar De llevar A buen puerto Este tercer Y definitivo set Ya un partido largo Se confirma El cambio David Minbiel Entra En sustitución De Basque Difícil tarea Para David Minbiel Que no está En calor No está En ritmo De las duplas Que ya están Entradas En juego Veamos Veamos Como se comporta El zaguero Francés David Minbiel Con movimientos De calentamiento Para tratar De entrar En el mismo Calor La juez Principal Invita El juego Saque francés David Minbiel Se coloca Su casco La juez Insiste Y Francia Va Por todo Olarán Al saque Lanza Corto A fondo Para Imanol Imanol Va abajo Minbiel Recibe Primera bola De Minbiel Erquiaga A medio Frontis A fondo Para Minbiel Minbiel Va alto Profundo Para Imanol Imanol Con la misma medicina De vuelta entera Para Olarán Que responde Lento Fácil Para Erquiaga Erquiaga Va abajo Rápido Razo Pero No puede No puede controlar Olarán Malabarea La pelota Atención Que Olarán Se vuelve A tocar La rodilla Izquierda Punto Para España 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 Ocho Francia Seis España Con el saque Erquiaga Pide un cambio De pelota La juez Concede Erquiaga Erquiaga Con el control Con el saque Danza Lanza Medio A fondo Para Minviel Minviel Va profundo Imanol controla El envío De derecha Pelota De 2-1 Olarán No puede controlar Punto Para España Noveno Noveno Punto Para España Francia Continúa Con 6 puntos Esto podría ser El principio Del fin Para la dupla Francesa La gente Guarda silencio Erquiaga Se concentra Erquiaga Lanza Alto Olarán Pierde El control Cede El punto Para España España Se lleva El tercer set Y el partido España Gana 2 sets A 1 Increíblemente Olarán Pierde Concentración La cesta La muñeca El brazo Le falla Y España Se levanta Con el triunfo 2 sets A 1 The Y el partido La muñeca Olarán ¡Gracias!